Muy buenos días chicos bellos, estamos el día de hoy en la clase de medio natural y estábamos recordando que el día de ayer andábamos platicando acerca de los desastres naturales y que pues muchos de ellos nosotros no los podemos prevenir, ¿cómo podemos prevenir que no haya un pequeño sismo? No podemos mis amores, sin embargo podemos tener medidas, podemos tener conocimiento por si alguna vez que ni Dios quiera, primeramente Dios no, nunca en nuestra vida nos toca vivir un terremoto, nosotros vamos a saber qué hacer, ¿sí? Bueno, yo voy a ir activando el audio y ustedes ahí me van a ir respondiendo, ¿de acuerdo? Uy, para empezar, Edson, ¿qué ves tú aquí en la imagen? ¿Qué ves tú, corazón? Terremoto. Un terremoto, dice Daniel. Terremoto. Un terremoto. Un terremoto, ah, pero ok, ah, muy bien, las respuestas están excelentes, pero voy a venir y le voy a preguntar a... ¿Quién fue el primero que le di? Ese fue el nombrado. A Epson, de prevención. Ah, Epson, gracias. Epson. Ahorita va a responder Epson, miren que por eso los quiero tanto a ustedes, cómo me ayudan, ma. Epson, ¿por qué crees tú que tus compañeros están diciendo que es un terremoto? ¿Por qué? Porque se está cayendo todo. De verdad. Ah, dice Epson que porque todos están yendo hacia abajo. Uy, sí, pues vean pues mis amores, cuando hay un, miren, cuando es un pequeño como sismo, solo sentimos el movimiento, entonces uno se queda quieto y así como el hombre va, uy, quieto, uno se queda quieto y guarda la calma. Pero cuando este movimiento no para y de a poquito es más fuerte, incluso algunos terremotos duran unos minutos, pero como son tan fuertes, chicos, provocan muchos daños. Entonces vean pues, si hay un terremoto en este momento, Cristal Guzmán, no rayamos pantalla, si hay un movimiento muy fuerte en este movimiento, lo primero que uno tiene que hacer es guardar la calma. Yo sé que es difícil, chicos, que uno sienta el movimiento, uno se altera, uno se pone nervioso, pero como les dije ayer, si uno se pone muy nervioso, puede tener más un accidente por mis nervios que por lo que está pasando. Entonces vean, vamos a ver cuál es la otra imagen, chicos. Cuando hay un terremoto, chicos, lo mejor es ir a una esquina de nuestra casa o el lugar en donde nosotros estemos. Mire, aquí dice, si te encuentras adentro de la casa cuando comienza el terremoto, quédate ahí. Acuerda de agacharte y cubrirte y agarrarte. Puedes agacharte y cubrirte debajo de una mesa y protege la cabeza y los ojos, como lo está haciendo la nena acá, ¿sí? Si fuera acá en el colegio, entonces fuera debajo de un escritório o en alguna esquina. No nos colocamos en lugares en donde yo siento que me va a caer una pared, ¿sí? ¿De acuerdo? Miramos la otra imagen que viene aquí, chicos. La otra imagen que viene por acá, miren, claves para actuar durante un terremoto. Antes tenemos que seleccionar un lugar seguro y abierto. Por eso en tu casa es bueno que hagan como un simulacro. ¿Qué es un simulacro, chicos? Es saber qué hacer en el momento en que va a pasar en realidad un terremoto. Es como que yo les digo ahorita, terremoto, y ustedes van a decir, ¿qué hago? Ah, no me voy a ir para la calle, voy a empezar a gritar y todo. No, ¿verdad? Vamos a ubicar un lugar seguro de la casa en donde nosotros podamos cubrir nuestra cabeza y nuestros ojos, ¿sí? Miramos la otra imagen que viene por acá, miremos, miremos. ¡Uh, chicos! ¡Ah! Pues ya que estamos hablando de los cuidados y de las medidas que se pueden tomar, vamos a hablar acerca de cómo prevenir accidentes. Le voy a preguntar yo a Josué Talento, ¿tú sabes qué significa accidente? Es cuando uno se golpea. También. Sí, disculpe, ¿me puede preguntar aún a mí, por favor? Claro, yo les voy a preguntar. Sí, ahorita me cambié también. Yo les voy a preguntar a todos. Si no les pregunto hoy, les pregunto mañana. Sí, no se preocupen, pero yo les voy a preguntar, yo les voy a preguntar. Voy con Josué Talento. ¿Qué significa un accidente? ¿No ves dos caritas? Josué Talento. ¿Qué significa accidente, Josué Campeón? ¿Qué significa? Es cuando uno se golpea o tiene algo que le golpea o algo que tiene. Ah, muy bien. Y ahora le voy a preguntar a André Paz. ¿Qué crees tú que es un accidente, mi amor? André Paz, pilas, tienen que estar pilas el micrófono, chicos. ¿Pis? Yo puedo preguntar después de... Sí, mi amor. Mira, pues, la prevención de accidentes, los accidentes son aquellos golpes que pueden ser leves y algunos pueden ser muy fuertes. Prevención quiere decir cómo puedo prevenirlo, cómo puedo evitar que esto suceda. Hay accidentes que realmente, al igual que los desastres naturales, no se pueden evitar, van a pasar de alguna u otra manera. Pero hay accidentes que sí podemos evitar. Miren este dibujo, chicos. El niño, si se dan cuenta, se acaba de como electrocutar. Le voy a preguntar a Giselle. Escuchen, Giselle. Hay que respetar al nombre o al niño que yo esté mencionando para que pueda hablar. Giselle, ¿cómo pudo haber evitado este niño, este accidente con la electricidad? ¿Cómo pudo? No desconectar. Giselle. No conectar el cable solo. Ah, no conectar el cable solo, dice Giselle. Ah, muy bien. Me voy con Daniel Aguilar. Mira a este niño, Daniel. Se acaba de caer de las escaleras. ¿Cómo puede él evitar este accidente? ¿Daniel? Agarrarse de la baranda. Agarrarse de la baranda. Ah, muy bien, muy bien. Y miren, este niño está tomando una ollita con agua muy, muy caliente. Y lo más probable es de que se vaya a quemar su piel y vaya a tener secuelas. Las secuelas es que le van a quedar manchitas. Le voy a preguntar a Abraham, ¿cómo crees tú que el niño pudo haber evitado este accidente? No, pero no, tener algo alto para que no se queme. Tener un guante para que no se queme. Esa es muy buena, aunque yo pienso que ustedes, nenes, no deberían de acercarse a la estufa, ¿sí? Porque pueden haber un mal movimiento y el agua caliente, ala chicos, es de verdad muy doloroso el proceso del tratamiento cuando se va curando, cuando le tienen que limpiar la piel, es muy doloroso. Así que lo mejor es no acercarse a la cocina, ¿sí? Esta es una manera de poder prevenir estos accidentes. Ah, miren, aquí hay otros en la computadora. Ustedes, chicos, que están ahí recibiendo clases en línea. ¿Cómo puedes evitar un accidente, Monserrat, si tú estás en tu silla? ¿Cómo puedes evitar un accidente si el niño se va a caer? ¿Cómo lo podemos hacer? Este, creo que puede ser que nos agarremos fuerte. Que nos agarremos fuerte. Y Camila Santos, ¿cómo crees tú que puedo evitar lastimarme si ando acá yo viendo mi computadora? ¿Cómo puedo hacerlo? No, 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 no haciéndose para atrás. Exacto, ahí está Camilita. Imagínense que yo estoy dando las clases y yo estoy, fíjense chicos que hoy, y cuando sienta atrás, cada vez estoy en la silla, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo prevenir? No lastimarme cuando estoy frente a la computadora o al teléfono es sentarme bien, chicos, ¿sí? Esta es una manera de poder prevenir estos accidentes. Hay accidentes que realmente no puedo evitar como que yo, yo esté dando la clase y de repente la silla ya no me sostiene y pum, se viene, ¿verdad? Pero yo ya había visto que la silla sí estaba bien, no estaba quebrada. Entonces, ¿qué pasó? Ese accidente yo no lo pude evitar porque yo ya vi, todo estaba bien. Entonces, ¿qué podía hacer? ¿Sí? Pero hay accidentes que sí podemos evitar teniendo más precaución. Miren lo que está pasando, uy, ¿qué está pasando con Juan y Pedrito? ¿Qué es lo que le va a pasar a él, Brittany Jerez? ¿Qué es lo que le va a pasar a estos nenes? ¿Qué va a pasar, mi amor? Los van a atropellar. Brittany, no encíndese el micrófono. ¿Qué manda a mí? ¿Qué le va a pasar a los nenes, mi amor? Creo que tal vez no se escucha. Voy a preguntarle, ustedes no se preocupen, si a alguien yo no le pregunto, yo sin falta le pregunto mañana en estos días, ¿sí? Nicolita, ¿qué es lo que le va a pasar a los nenes acá? Nicolita, Nicolita. Lo que le va a suceder es que los van a golpear y los van a golpear y los van a golpear. Y están jugando y los van a golpear y están jugando y los van a golpear. Perdón, perdón, Nicolita, lo siento. Se van a lastimar, pero muy fuerte. Van a poder tener hasta una quebradura, mis amores. Es importante que todas las casas nosotros tengamos un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué quiere decir primeros auxilios? Chicos, los primeros auxilios son las primeras medidas que se le dan a alguien que está lastimado. Alguien que se quebró una pierna. Alguien que tuvo una fractura muy fuerte en la cabeza. Alguien que estaba, no sé, jugando con algo y quizás se le abrió todo por acá. Eso significa los primeros auxilios. Todas las medidas que vamos a hacer antes de llevarlo a un doctor, a un paciente. Es importante tener un botiquín de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque podemos tener todo aquello que nos pueda ayudar de inmediato cuando alguien se ha lastimado. Puede ser curitas, gafas. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Chicos, ahorita me van a contar ustedes si tienen curitas o gafas en su casa, para ver si ustedes tienen para poderse cuidar, si se lastiman o algunas pastillitas para el dolor de cabeza. Entonces, vean, pues, ¿sí? Vamos a escribir en nuestro cuaderno Corazones Bellos, evitar accidentes. ¿Cómo puedo evitar algo? Yo sé que algunos realmente no se pueden, pero los que sí se pueden, vamos a ver qué podemos hacer para evitarlos. En casa, dice el primero. Entonces, vean, ustedes escriben evitar accidentes y luego escriben en casa. Y le voy a preguntar a Matías Hernández. Matías Hernández, ¿cómo puedo evitar yo un accidente en mi casa? ¿Cómo lo puedo hacer, Matías? No hacer cosas peligrosas. ¿Qué cosas? Como jugar con fuego, prender la estufa sin alguien mayor. ¿Quién me contestó? Abraham Botelo, ¿verdad? Muy bien, excelente, Abraham, excelente. Entonces, dice, vamos a colocar no jugar cerca de la estufa. Le voy a preguntar a otro amiguito, pero eso sí, que conteste el amiguito, ¿sí? Démosle el chance de contestar una. Magalí, contame, ¿qué otro cuidado puedo tener yo en mi casa para no lastimarme? Sí, disculpe, es que usted casi no pasa, ¿qué no deben de hacer? Sí. André Paz, dame chance, mi amor. Magalí, ¿qué consejo darías tú para evitar accidentes en casa? Bueno, está Magalí. Le pregunto a Christopher Duarte, ¿cómo puedo evitar yo un accidente en mi casa, Christopher? ¿No encender fósforos cerca del gas? Uy, esa estaba tremenda. No, no utilizar fósforos cerca del gas. Ese sería mejor ni acercarse al gas, ¿sí? No. Ahora vean, chicos, solo presten atención, chicos, de primero. Yo sé que ustedes son niños muy lindos y que todos quieren darme su opinión. Yo de verdad los quiero escuchar. Quizás hoy no me alcance a todos, porque por eso yo voy mencionando a diferentes nenes. Quizás hoy no, pero mañana sí, pero pasado también. Falta mucho más días, chicos. Pero cuando alguien esté hablando, por favor, por favorcito, no interrumpimos al amiguito cuando alguien está hablando. O sea, no decimos, mis, pero mis, no, démosle chance al amiguito que hable. Ya luego yo resuelvo sus dudas. Igual, ustedes saben, si alguien me dice, mis, yo quiero leer, es en el chat. En el chat me dicen. Entonces, vean, ustedes escriben esto y luego paso a lo otro, chicos. Vamos a escribir dos maneras en casa. Aquí están, miren. Cuando lo terminan de escribir, me avisan, ¿de acuerdo? Terminaron. Eliani, prepárate, mi amor, que la siguiente pregunta va para ti, ¿de acuerdo? Prepara. ¿Cómo puedo evitar yo un accidente en el colegio, Eliani? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Princesa? ¿Puedo hacer canto, o sea, cosas peligrosas? Casi, dime, Alan Lemus, ¿cómo puedo evitar un accidente en el colegio? Vamos a ver lo que abre. Atleth Vargas, ¿cómo puede evitar un accidente en el colegio, mi amor? No es. Hay varios nenes que no están atentos, chicos. Correr, no correr. No correr. Ah, Marcos, excelente respuesta, Marcos. Entonces, vean, escribimos colegio. No correr, esa es buenísima, chicos. Todo tranquilo, todo despacio, excelente, Marcos. Entonces, vengo yo y le quiero preguntar a Giselle. Giselle, ¿tú sabes un cuidado que puedo tener en el colegio? Maestra, ¿será que puedo ir un poquito más lento? Renata Bella, dame chance. Solo que responda Giselle, Renata Bella, porfis. Dime, Giselle. No subirse a juegos altos. Ah, muy bien, muy bien. Excelente, Giselle. Asterisco, no subirse a juegos altos. Muy bien. Esto puede ser si hay un resbaladero muy alto y tú sientes miedo, que tal vez se puede ir del lado. Mejor no nos subimos, ¿sí? Escriban estos dos. Solo resuelvo la duda de Renata. Vean, mis amores. Faltan cuatro minutos para que termine la clase. Vamos a terminar el día de mañana. Así me quedo con los nenes que aún no han terminado, ¿sí? Los que ya terminaron pueden salir. Hoy no me mandan foto. Mañana vamos a terminar, ¿sí, mis amores? Los veo mañana, coraciones bellos.